Jenny de Mexicas. Hace mucho que no los veía, caray, ¿dónde estaban? Jenny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hemos estado de gira, mucha gira, mucha gira. Mucha gira, qué bueno, me da mucho gusto que el trabajo siga existiendo, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias, todo bien. Qué bueno, David, ¿cómo va todo? Perfecto, un poco de sueño, pero bien. ¡Hombre, pero esto ahora ya está uno al 100%. Ya se supone que sí, que a esta hora ya está. Hay millones y millones de automovilistas que los van a escuchar y que están dispuestos. Están en el tráfico. Sí, total. Pantera, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí otra vez. Oye, cuéntenme, cuéntenme de qué ha pasado, cómo están, qué tienen en el mercado, qué le pueden contar al público que nos está escuchando. Pues hemos estado de gira, mucho, 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 mucho gira. Como dice Jenny, hemos estado en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Bolivia. Nos ha ido muy bien pregonando ahí todas nuestras canciones nuevas. Estamos celebrando 10 años, hicimos un tercer disco que salió hace casi un año y estamos preparando nuevas sorpresas, nuevo material discográfico para el 2019, incluyendo también temas que serán sorpresas que estamos preparando por ahí. Oye, ¿tocan algo? Sí. Cuéntenme de despedida. Primera despedida. La primera despedida es, pues si quieres, presentálo tú. No, igual. Primera. Esa es habla de los sacrificios que hemos hecho en nuestro camino para poder tocar con la banda y lo escribieron los chicos de David y habla de the first time by, you say bye. Ok. Cuando tienes que dejar atrás algo para ir adelante con otro. Esa es la primera despedida. Primera despedida y es el primer tema de nuestro tercer disco que se llama Mar Abierto. Que, bueno, si no lo han escuchado, pues échale una oídita. Órale, perfecto. Bienvenidos, Jenny and the Mexicans en vivo en la radio. ¡Adelante, Jenny! Un, dos, tres, y... La primera despedida es la más fuerte La primera vez que mira atrás sin verte Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Regala al mundo algo que contar Sensaciones de la vecina Con nueva gente Se libera la más fuerte Se libera la fatiga sin desprenderse La primera despedida es la más fuerte La primera vez que mira atrás sin verte Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Regala al mundo algo que contar Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Si al cruzar fronteras te alejas de algo más ¡Ya, dale pues! ¡Venga, 9.36! ¡ Dale pues! Costa, Costa A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguana Y cuando se decide entrar a un bar Que por muy buenos aires volaran No te imaginas la que sepamos Bajo su falda Y yo que estoy Ciega por el sol Guiada por la luna Escapándome No te hice mal Me fuiste en pelea Y ahora estoy riendo Verde mazana A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguana Y cuando se decide entrar a un bar Perfume buenos aires volaran No te imaginas la que se va a amar Bajo su falda Y yo que estoy Ciega por el sol Guiada por la luna Escapándome No te hice mal Me fuiste en pelea Me fuiste en pelea Y ahora estoy riendo Verde mazana A ella no le gusta trabajar 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 Para, 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 pa, Panamá Para, 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 pa, Gran Breton Para, 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 pa, se perdió De Madrid a London De Madrid a London De Madrid a London De Madrid a London Ah, qué gustazo Este ya es un clasicaso, ¿no? Sí, aparte me imagino Es que yo siempre pienso Si una banda contara las veces que canta una canción No hay manera, ¿va? Más o menos cuantas, ¿crees? I have no idea, like, a lot Todos los conciertos No, no, no O sea, sí, solo con los conciertos así ¿Hundred thousands? ¿Cuántas? Yo creo que hay una que se llama Flor Que la hemos tocado más que esta Porque fue la primera canción que compusimos juntos Y esta ya salió como en el cuarto o quinto año juntos Yo creo que a Flor la hemos tocado más de mil quinientos Pero verde más allá, la hemos cantado en tantos promos Eso sí Sí, no, en cuántos lugares Oigan, Jenny in the Mexican, muchas gracias Muchas gracias por estar acá